Me quedé con ustedes. Tomen su sitio. Quedaron los dos finalistas. En unos instantes más, un equipo levantará la copa. Qué grande Jean Paul, qué grande Ana Karina, qué grande Caterin, Luis, Gaby y Carlos. Qué momento nos han hecho vivir y qué momento nos están haciendo vivir. Te quiero Jean Paul y me agrego tanto por este momento. Igual Ana Karina. Quiero decirle, al primer lugar, me pasan los premios por favor. El primer lugar se lleva la Copa Bolitalia. ¿Qué tiene dentro? Quien yo lea en algunos instantes más, ¿qué se lleva? El primer lugar se lleva... Los soñadores. 5 mil dólares en efectivo. Gracias a Bolitalia. Además, el primer lugar se gana dos pasajes. Lima, Miami, Lima para el héroe. Además de un crucero de 7 días, 6 noches por el Caribe. Todo pagado gracias a su participación en el programa. El segundo lugar. Me pasan el premio, el segundo lugar. ¿Cuál es el segundo lugar? Bueno, luego lo diré, luego lo diré. No importa. El segundo lugar también tiene premiazos, sea cual fuera el resultado. Señoras y señores. Voy a sacar el dinero para que no lo tiren al momento de levantar la copa. Cuida los 5 mil dólares que ya le pertenecen a... A unos soñadores. Por 3, 3, 3 de porcentaje se ha quedado el segundo lugar. Se convierten en los ganadores absolutos de Amigos del Alma. El primer lugar se lo otorga el público a... ¡Ana Karina, Gabriela y Carlos! ¡Ganadores absolutos! ¡Ana Karina, Gabriela y Carlos! ¡Ganadores del show de los sueños, Amigos del Alma! ¡Ana Karina, Gabriela y Carlos! ¡Esto, Gabriela! ¡Gabriela, esto es ustedes, Ana Karina! ¡Ana Karina, esto es ustedes, dense la vuelta! ¡Hagan lo que quieran! ¡Ana Karina, comelo junto a Carlos y Gabriela obtuvieron el primer lugar! ¡Bravísimo, dale! ¡El segundo puesto! ¡El segundo puesto! ¡Bravísimo, dale! ¡Entregaremos los regalos luego! ¡Porque en este momento no quiero mancharlo con nada! ¡Salió la copa del show de los sueños! ¡Coreografía de Arturo Chumbe! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias a Dios que siempre está con todos nosotros! ¡Gracias a todo el público que ha apoyado este lindo sueño! ¡Gracias a Julie Froome! ¡Lupes Lava, tremendas maestras de canto! ¡Gracias al maestro Pepe Ortega por su dirección musical! ¡Ana Karina! ¡Gracias al maestro Pepe Ortega por su dirección musical! ¡Gracias a este triunfo no solo nuestro, sino a todas las personas que nos han apoyado! ¡Gracias a todo el público que votó por nosotros! ¡A mi familia que sin ustedes yo no habría podido estar estable! ¡A nuestro club de fans que desde la primera gana nos apoyó! ¡A todos los profesores de Gisela! ¡Es un gusto haberte conocido! ¡A todos mis compañeros! ¡Espero no olvidarme de nadie! ¡Algo muy importante de los soñadores que he conocido! ¡Que ya no son mis amigos, sino vienen a ser mis hermanos! ¡Dale ahora tú, Gabriela! Quiero dedicar este premio a mi hermanita Nena, que ahora sí tiene la oportunidad de vivir Nena, será operada de todo lo que necesita Operatorio, post-operatorio, corre a cargo nuestro, Carlos ¡Gracias Perú! ¡Gracias Perú! ¡Nena, esto es tuyo! ¡Esto es tuyo, nena! ¡El aplauso fuerte para Jean Paul Esplausos y su equipo! ¡Tremendo cantante y actor! ¡Cantante bailarín! ¡Y a cada uno de los que llegaron a esta gran final! ¡Señoras y señores, el próximo sábado a las 10 de la noche! ¡Si Dios lo quiere así! ¡Daremos inicio a la última temporada de este año! ¡Su nombre! ¡Reyes del show! Verán disputar a los ganadores de la primera temporada contra los de la segunda temporada Y mañana hay de todo, de todo lo que se ha podido grabar detrás de cámara Y usted lo verá en el otro show a las 6 de la tarde Por hoy, mil gracias Que Dios los bendiga ¡Hasta el próximo sábado! ¡Gracias al jurado también! ¡Gracias por hoy! ¡La próxima semana comenzaremos una nueva aventura! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Go, go, go! ¡Ale, ale, ale! ¡Arriba, va! ¡El mundo está de pie! ¡Go, go, go! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! A Carlos Alcántara, a Pache, a Morela Al maestro Andresa Riaza Al maestro Fabricio Aguilar Y a todos los que participaron durante esta temporada Muchísimas gracias Han venido todos, desde el Sina Taíta hasta todos América Televisión y GV Producciones presentaron El Show de los Sueños Un formato de Televisa